El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal, en coordinación con su similar estatal, puso en marcha una jornada de exámenes de la vista a estudiantes de escuelas de nivel básico del Ejido Santa María como parte del programa Familias Fuertes Visión para el Futuro. Médicos optometristas y oftalmólogos de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor brindaron sus servicios en las escuelas primarias México Prehispánico Elsa Córdoba y José Vasconcelos, así como la Escuela Secundaria México Prehispánico. Autoridades locales informaron que, en lo que va del mes de septiembre, más de 5.400 niños de 80 planteles de la demarcación han sido beneficiados con la entrega de lentes gratuitos. Finalmente, autoridades del DIF informaron que el programa continúa vigente durante el presente mes y tiene como meta favorecer a 7.000 infantes de 300 primarias y secundarias. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.